Los mercados nocturnos son parte del atractivo turístico de Taiwán. En la segunda ola de subvenciones al sector que prepara el gobierno, el Ministerio de Economía comienza a emitir desde hoy cupones para mercados nocturnos por valor de hasta 200 dólares taiwaneses en cuatro cupones de 50. Solo necesitas reservar una habitación y también tu carnet de identidad y el hotel te entregará sus cupones. El Hotel Imperial de Taipei, por ejemplo, ya está anunciando sus cupones y calculan que solo hoy entreguen hasta 125. Los cupones están pensados para turistas nacionales que viajan por su cuenta, pero no así para grupos. Las zonas se dividen en el Área Norte, Taipei, Nueva Taipei, Jilong, Taoyuan y Xinchu, Área Centro, desde Miaoli hasta Yunlin y Área Sur, Jiayi, Tainan y Kaohsiung. Los cupones de estas zonas son exclusivos, mientras que los cupones para los condados de la costa este e islas exteriores no tienen limitación espacial. Eso sí, todos caducan el 31 de diciembre. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.